¿Cómo estáis? Hoy voy a montar el pollo, porque de esto va este programa, de aves. Sois muchos los que me han preguntado en mi email to chefmiele.es cómo hacer un pollo asado perfecto. Bien, hoy lo voy a descubrir, pero también os voy a proponer una segunda receta con Pato. Porque esta semana no he dejado de recibir preguntas y dudas sobre cómo trabajar esta carne de forma fácil y rápida. Así que, listos los delantales, comienza la cocina de Miele. Para hacer un pollo asado necesitamos un pollo de corral, para la salmuera, 3 litros de agua, 240 gramos de sal gruesa, 2 cucharadas de pimienta negra, 3 cucharadas de orégano, 3 cucharadas de comino, 50 mililitros de cerveza negra, 1 cucharada de mostaza en grano, 5 cucharadas de vinagre de vino blanco y 2 ramas de romero. Y para la guarnición, boñatos, zanahorias, cebollas moradas, aceite de oliva extra virgen, sal, pimienta y semillas de cardamomo. Ya tengo listo el pollo para meterlo en el horno, pero previamente lo que hice fue llevar en una olla grande el agua con la sal, que se diluya bien, para introducir el pollo. Luego le agregamos la cerveza negra, el vinagre, la mostaza en grano, la pimienta, el romero, el orégano y el comino. Lo vamos a dejar 12 horas en la nevera para que se llene de sabor. Le coloco la sonda térmica en el muslo. Al introducirlo en el horno, me lo reconocerá y le voy a ajustar la temperatura interna a 74 grados. Lo introduzco en el nivel 2, del horno multifunción a 180 grados. Función clima con aire caliente plus. Con 3 toques de vapor automático. ¿Por qué 3 toques de vapor? Porque va a ayudar a que genere un ambiente el horno para que el pollo no se reseque y que nos quede una piel extra crujiente. Lo mejor es que voy a controlar todo el proceso de elaboración a través de la aplicación de miele. Los últimos 5 minutos voy a subir la temperatura a 200 grados desde mi aplicación para que tengamos una piel extra, extra crujiente. He cortado todas estas verduras de temporada. Las voy a poner en nuestra bandeja Perfect Clean. Lo voy a rociar con aceite y un poquito de sal y unas semillitas de cardamomo. Lo voy a introducir debajo del pollo para aprovechar todo el sabor de la zamuera. Aquí lo dejo. No hace falta que esté pendiente del tiempo porque con la senda térmica el horno se apagará cuando el pollo esté listo. Vamos a ir ahora con la segunda receta que es magret de pato con salsa de tamarindo. El magret de pato es la pechuga del pato. Es una pieza sabrosísima y muy delicada que si la pasamos de cocción nos va a quedar muy seca. Entonces hoy te voy a enseñar todos los trucos para que te quede el punto de tu pato perfecto. Antes, como siempre, los ingredientes. Un magret fresco de pato, sal ahumada, pimienta, aceite de tomillo y una bolsa de vacío de cocción. Para la salsa de tamarindo, un chipotle en adobo, 250 ml de zumo de naranja, 40 gramos de pulpa de tamarindo, 1 cucharadita de tomate concentrado, 60 gramos de vinagre de jerez, el líquido de cocción que nos quedó del pato y 2 cucharadas de agua. La primera cosa que tienen que saber es que la cocción del pato tiene que ser a fuego lento, para que la carne nos quede rosada y muy tierna. Lo segundo, cortar la piel en forma de rombo sin atravesar la carne. Salpimentar y a la sartén. Y el tercer consejo que tenemos sobre la cocción del pato es que siempre lo selles por el lado de la piel, o la grasa, para que vaya soltando todos sus líquidos y nos quede la pechuga muy jugosa. Una vez que tengamos sellada la pechuga, la vamos a introducir en una bolsa de vacío con un chorrito de aceite de tomillo y la vamos a envasar. La vamos a llevar a un horno a vapor a 65 grados por 25 minutos. Pasado ese tiempo, recupero el líquido y lo reservo. Ahora que tenemos el pato en el horno, vamos a ir con la salsa de tamarindo. Ahora tengo en un cazo, agua hirviendo, donde voy a agregar tomate concentrado, el chipotle en adobo, el agua de cocción del pato, no se olviden que les dije que lo guarden, el vinagre de jerez y la mezcla de zumo y tamarindo. Lo voy a triturar todo, lo voy a colar y a la mesa. Aquí tenéis el resultado final del programa de hoy. Apetitoso, ¿verdad? Aquí tengo la salsa de tamarindo que acabamos de hacer. Se la voy a poner en el pato y va a estar lista para comer. Daros cuenta que utilizamos diferentes hornos y diferentes técnicas para tener este resultado excelente. Os propongo que lo probéis en casa con diferentes aves. Os espero en el próximo programa y les deseo muy buena cocina y hasta pronto.